Pobrecita Si eres un legendario Pobrecita Pobrecita Contigo No te has إِنَّا Pobrecita 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 Y voy a escribirte una canción de brazos abiertos De corazones de superastos a dos para poder cantar Serse tu esperanza y alegro de verte Vamos a cantar, este único que me va a bailar su vez En la venta, en la venta, en la venta, en la venta Y son tu esperanza y cansada Tantas veces me he caído, tantas veces me he perdido Y yo en tus ojos me he vuelto a encontrar, tu mano yo te vuelvo a levantar Tantas veces me he perdido, dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar Tantas veces me he caído, con tu mano yo me vuelvo a levantar Con tu mano yo me vuelvo a levantar